¡A la presencia! ¡A los colores de los negros y con nuestros amigos! ¡A los colores de los negros! ¡A los colores de los negros! ¡A los colores de los negros que están ahora aquí presentes! ¡Muy por la vez! ¡Muchas a la hora! ¡Y con la sorpresa! ¡También por acá! ¡A los colores de los negros! ¡Y también a los nuevos integrantes que conforman Ángeles Negros! Daniel Navarro, Sajid Abad, Yoni, Alan Sosa, Giovanni Fieres, Javier Muñoz, Omar Blanques y su orquesta. Y también agradecemos a Mociel, a colaboradores, a staff, al Teatro Metropolitano, por acá a los ingenieros de audio, sobre todo a ustedes que siguen retomando y viviendo la música de ángeles negros. Aquí como en el cielo, gracias Don Mario Gutiérrez, Luchula Churillo, Mati, gracias a Javier y a todos los hermanos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.